Porque sus hijos, aleluya, la han tratado como deben de tratar. Le han mostrado el amor, el cariño. Le han mostrado verdaderamente que le ama. Y esta madre no debe de sentirse feliz, privilegiado. Aleluya. Aunque no todas las madres del mundo en este momento tienen ese privilegio. Hay muchas madres en este momento que tal vez está sufriendo. Hay muchas madres que tal vez, aleluya, el hijo le está causando una úlcera. Hay alguna madre en este mundo que tal vez, aleluya, el hijo o la hija le está provocando un estrés. Hay alguna madre en este momento, aleluya, que tal vez, aleluya, no pueda dormir porque su hijo, aleluya, ha sido un ingrato o una ingrata con ella. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de reconocer el sacrificio y el valor de una madre. Debemos de apreciar y valorar lo que es una madre. Yo no sé cuántas veces su madre, aleluya, le acarició. Yo no sé cuántas veces su madre, aleluya, le ha echado al brazo, le ha dado un beso. Le ha apretado en su pecho y le ha dicho, hijo, te amo. Pero estoy seguro que si alguna no lo han hecho en esa forma, lo han mostrado en otra. Tal vez para muchos de los que están aquí, tal vez de mi edad. En el tiempo en que nuestras madres, aunque yo no puedo hablar mucho de la mía porque yo la perdí cuando tenía cinco años. Yo lo que sí, le voy a decir que era tremenda mujer. Mi papá me decía a mí que fue tremenda esposa. También fue a ella con leche. Mi papá, a la mujer de la edad de 35 años, se quedó sopa y nunca más se volvió a casar. Y no porque era feo, porque era guapo como yo. Aleluya. Mi padre me decía, hijo, tu madre, yo era una gran mujer. Yo era una gran mujer.